Hola, hola a todos los que nos siguen en Cualin. Fíjense que les voy a dar algo que no he visto, o si ya está, bueno, yo no lo he visto. Consejos para las juntas con los padres de familia, sobre todo para los maestros de nuevo ingreso que luego tienen como un poquito de temor. Yo tiene años porque fui a un curso de programación neurolingüística que siempre, mañana es mi primera junta presencial después de casi dos años de no tener una, año siete meses. Y pues siempre tengo un detalle con los padres de familia. En este caso aquí ya tengo sus paletitas con exceso de calorías y todo. Pero siempre que llego le doy los buenos días, que estén muy bien y demás. Muy agradecida por todo el trabajo que hacen conmigo. Y les doy una paletita porque en un curso aprendí que esto hace que se les suavice el carácter, empiecen como que viene el día, la mañana. Porque no sé si les ha pasado que a muchas padres a veces traen problemas familiares y luego llegan al salón y casi te quieren comer. Pero con una paletita es así de, wow, el maestro se acordó de mí, me trajo algo, tuvo un detalle conmigo, hace que las juntas sean motherly, que ellos se sientan agradecidos por el detalle que tuviste. Y bueno, como adultos, luego ya no estamos tan acostumbrados a este tipo de detalles, ¿no? Y menos del docente. Entonces yo hago mi gasto con estas ricas paletitas. A veces les debo unos dulces, a veces hago unas dinámicas. Ahorita pues no se puede porque estamos pues con los protocolos. Pero siempre trato de regalarles algo. Y también otro consejito que les doy es que si tienen una mamá así un poco polémica, que cause algunos problemas, pues bueno, a esa mamá le dicen las dudas hasta el final, hablen con ella aparte, para que no pueda que, pues que incite a las demás a hablar cosas, ¿no? Durante la junta. Y otro consejo, hagan las juntas cortas, no las hagan de hora, hora y media, ¿no? No, es esto, es esto. Yo llevo los papelitos con los puntos a tratar, los leo, dudas al final. Este, si son muy particulares de los niños, bueno, se quedan y ya las demás que se vayan. Y eso me ha ayudado muchísimo a hacer juntas rápidas. Yo me llevo media hora, 40 minutos y a lo que sigue. Y mientras están haciendo, que me firmen la boleta, que me firmen la hoja de juntas. Y eso ayuda muchísimo. Así que los recomiendo tener algún detallito. Yo sé que no ganamos super guau o super guay, dijeran en España, pero lo que podamos hacer para tener una mejor relación en esta educación tripartida será lo mejor. Adiós.